Voy a motherfucking servirlos Han comenzado rápido, eh Han comenzado rápido, eh Han comenzado rápido Hijos de la verga, pero me gusta, me gusta Me mandaron dos shows Mira, mira el vasito tan chiquito Este vasito de mierda Primero corona Y te tomas ahora Un vasito chiquitito No puede ser, que ofensa Julieta te va a boludear un montón, eh Julieta te va a boludear un montón Literal Mira el vasito Bueno, bueno, bueno Ya lo tengo tomado Amigo, lo preparé fuerte al wiki No, pero espérate Que el 6 solamente se tomó un vasito ¿Cómo? Es el tamaño de mi pulgar, esa madre No, te alcanse Eres un shot Amigos, me despido un segundo y ya se acabaron todo What the fuck El señor era yo No voy a mojarse los labios Me voy a otro mundo Vuela, Emi vuela Te va a volar, no Te nos va No, no, espérate Hermano, me voy a vomitar Y encima O sea, Emi toma Y hace tu Turú Yo me voy a otro mundo Con tres shows Dame chance Dame chance Yo no quito la boca Yo, what the fuck Dame chance A la mierda Dame chance Porque está bien fuerte Alá Karma, ¿estás bien? ¿Quién está gimiendo, boludo? Está malísima esta mierda Ah, sí, no, no Así está Que bendición Que dé a gratis Que bendición No, Raccoon Che, Raccoon era chupar alcohol No, pija, boluda ¿Cómo? Raccoon limita a otras personas gimiendo Y se pone a gimir Que bendición Es un exacto de estos seguidos, creo, eh Ya, yo, what Estoy viendo que Estoy sintiendo que Se va a empezar rapidísimo Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Es que ella no está tomando cervecita Para niños Es que ella no habla Es que ella no está tomando Chevení grande Y ya creció Muy bien Aplausos para usted Muy bien Ya creció Es un nombre Ya está Vamos Vamos Cervecita Ya no tomas cervecita ¿Verdad? No tomas cervecita La guahuita Muy bien Ya no tomas cervecita Buñito Haciendo un copy de Kotter Team, boludo, que se durmió ahora. Perdón, lo siento. Está bien, ganas dinero mientras duermes, literal. Ey, Kotter, llevo tu vaso vacío, por casualidad, ¿no? ¿Puede ser? Mira. Sí, pero bueno, me parece que... Su vaso quedó vacío y yo aún no estoy terminando de tomarme esto. Yo creo que ese vaso tiene que llenarse, Kotter. No tiene que poderme dormir. Mira, está hasta aquí el líquido. O sea, tiene todo esto de líquido de ron, todo esto. Y ya lo demás. ¡Qué ron, amigo! Te has tomado un vergo. A la madre. Ya estoy borracho, chicos. Hola, Zen, ¿qué tal? Se nota que el Zen nunca había tocado otra cosa que no fuera cerveza, ¿eh? No, ya, literal. Estaba ahí con las cervezas, motivado, mostrando las botellas. Mira talas cervezas que me tomaron. Salud por Zen, que ya creció. Ya es un niño grande. Salud por Zen, salud por Zen. Salud. ¿Has tenemos que tomar? A ver. Ah. 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 ¡Suscríbete!